Por favor, ¡un aplauso para Ionidia! Me parte el corazón, me parte el corazón Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda Tantas dudas, tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Esos ojos que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime quién, después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién, arranca esa maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Esos ojos que no me saben mentir Que no me saben mentir Que no me puedo mentir Que no me puedo mentir Dime quién, después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Yo, tan solo eso seré Dime quién, arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? Yo me alejaré 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 Gracias por ver el video.